Hoy salgo en el Onda Call, a media noche de camino pa' la disco Con botellas de licor, y con el combo en caravana bien arisco Y si andas por el área, yo que tú me escondo Si te veo no lo pienso, la chamba güey no respondo, no Rompemos la disco, a la que te vea, rompemos la disco Si nos fantamea, rompemos la disco, aquí no se juega Nosotros comandamos los reyes de la brea Rompemos la disco, a la que te vea, rompemos la disco Si nos fantamea, rompemos la disco, aquí no se juega Nosotros comandamos los reyes de la brea Llegamos a la disco, con el combo en te bien arisco Y la gata pidiéndome un mordisco Así si un millón no te duermas, estamos dando parrada navideña Si te tocan la flaca, te cae Y el más, sal de la pista, que llegamos nosotros Comí panas 300 y el combo sacamos otro Evita tu roceo, te doy con la que tose 500 pa' tu combo y 50 pa' tu rostro Andamos los locos, así que no te asomes O te mueres Ya que te bailo, te hago mal y antes o en la pita Así que no te pegues Andamos los locos, así que no te asomes O te mueres Ya que te bailo, te hago mal y antes o en la pita Así que no te pegues Estampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Toda esa gatita que me pasó por el lado, tiene un algaje exagerado No enteré que tiene jevo, pero él anda soleado, mejor que tenga cuidado Ando con el de la letra, es mejor que no se meta Porque en la cintura yo cargo la vereta A borrarle la careta, mami yo no meto feca Yo soy el que está quieta, el de los pesos pa' las tetas Bajamos pa' la barra porque la invité a un trago Si tu novio se lambe, por la disco lo arrastramos Nosotros nos fantameamos, la chambeamos y te damos Con tu gata nos quedamos y en la pista la rajamos Ahora me dice la jodienda, desde que salí solo salen palos Tu combo me lo mamas, desde el tema como el bajo yo trabajo Y ustedes solo hablan babocería Tanta miela con los temas y todas esas letras fueron mías Ya tú loco, que se me ordenen con los paralizos Dile rey, me me dio cuenta y los borros del paraíso Dile cano, que le mandamos a cerrar la compa Tú tienes corazón, sí, hasta que te lo rompa Contacol, a media noche de camino pa' la disco Con botella de licor y con el combo en caravana bien arisco Y si andas por el área, yo que tú me escondo Si me veo no lo pienso, la chambeo y no respondo No Rompemos la disco, a la que te vea Rompemos la disco, si nos fantasmea Rompemos la disco, aquí no se juega Nosotros comandamos los reyes de la orea Rompemos la disco, a la que te vea Rompemos la disco, si nos fantasmea Rompemos la disco, aquí no se juega 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 Gracias.